Sentaíto entre las mesas de la peña Andalucía Te ando a los poetas que sacaran la libreta pa' escuchar la melodía A sacar la guitarrita, tal como sonó la copa Se sabía la ideita y se sabía de que el popo iba a ir de otra porta A mí estamos hablando que la gente no critique Porque muchos van diciendo que llevamos un popo rí Y eso me duele porque el popo cuando habla dice solo dos palabras Y eso a ti te hace reír Que todo el mundo lleva un celu, lleva un lulu, lleva un lobe, lleva un lulu Un modera lleva un babi Porque el popo es de la viña y tiene el arte de Cádiz Y con eso hay que morir El popo viva así Eso a mí no me importa Y con eso con papera el baile yo se aborda Y con eso con el corazón muerto, con la pasión de aquellos directores Con la sabía del caneta que se bañaba entre un cumple de esos lindos nadadores Ay, yo no quiero criticaciones ni malas interpretaciones de cositas que me hagan daño Que yo a cambio te traeré la musiquilla con letrilla que te cuelga A que ya su hijo da las daño Hoy te tengo un musical Que bueno que el carnaval ¡No fue más, no ha gustado mucho!